Pégate Grande y duro contra la pared Pégate, pégate, pégate Que comienza el perreo Pégate, pégate, pégate Grande y duro contra la pared Pégate, pégate, pégate Hasta abajo sin miedo Si esta diva entra en la disco todos se quedan callados Calla, ya, ya Yo noto que me están mirando, mejor ve pa' otro lado No, no, no Yo no quiero hombre, quiero un perreo sin compromiso Bailando hasta abajo hasta que llegue al piso No quiero que me oles de amor Que se vaya cupido, yo sola estoy mejor Mírame bien, porque esta noche la pasamos sudando Yo sé la nena que te hace tremecer Tú vas de duro pero yo tengo el mando Pégate Pégate, pégate, pégate Dale duro contra la pared Pégate, pégate, pégate Que comienza el perreo Pégate, pégate, pégate Dale duro contra la pared Pégate, pégate, pégate Hasta abajo sin miedo Dice que no quiere y me le pegué Así empezamos de juego Si tú tienes novia, perdóname Pero esta noche te llevo Mírame bien, porque esta noche la pasamos sudando Yo sé la nena que te hace tremecer Tú vas de duro pero yo tengo el mando Pégate Pégate, pégate, pégate Dale duro contra la pared Pégate, pégate, pégate Que comienza el perreo Pégate, pégate, pégate Dale duro contra la pared Pégate, pégate, pégate Hasta abajo sin miedo Hasta Sandra y el castillo Gracias por ver el video.